Las mamás emprendedoras cuando empiezan, cuando van ya madurando su negocio o cuando ya está un poquito más adelantado, la motivación que hace, la energía que se mueve en un mastermind hace muchísimo. Porque no es lo mismo ir sola, como decía antes, en el camino, que va solita viendo todo a tu alrededor y teniendo tus propios diálogos internos de esto, a tener el feedback, a tener a gente que, como decía Egna, que lo ha comentado muy bien y tú también, de, oye, mira, esto te puede servir, oye, mira, a lo mejor esto lo puedes mejorar, oye, mira, ¿por qué no te has planteado esta cosa? Pues ese oye, mira, o esos pequeños recursos que te va dando cada mamá emprendedora, cada blogger, te ayuda, lo acumulas, lo apuntas en tus guías, en tus cuadernos y tal, y te sirve luego para hacer mejoras y para al mismo tiempo motivarte.